Capítulo número 44 Mandó José al mayordomo de su casa diciendo, Llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de sus costales, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, Levántate y sigue a sus hombres, y cuando los alcances, diles, ¿Por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor, y por la que suele adivinar? ¿Habéis hecho mal en lo que hiciste? Cuando él los alcanzó, le dijo estas palabras, y ellos le respondieron, ¿Por qué dice el señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo devolvimos a traer desde la casa de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de optar de casa de tu señor, plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo, También ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo, y buscó desde el mayor comenzó, y acabó en el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rascaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José, ¿Qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, ¿Qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros, y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió, Nunca yo tal haga. El varón, en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id, en paz a vuestro padre. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pedro les dijo, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, De cierto, os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y sacándolos les dijo, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?» Ellos dijeron, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Amén. Amén.